Inferimos que en la Casa Rosada los ánimos no deben estar muy arriba, que digamos, después de estos resultados. Bueno, yo creo que efectivamente es así. Este es un resultado irremontable, Lorena y Guillermo, y creo que hoy ha comenzado el primer día del final del mandato de Macri, la despedida de Macri del gobierno. El tema de la reelección ha quedado sepultado absolutamente en el día de ayer, así que ahora el problema es la gobernabilidad, y como bien decía recién Adrián, y usted lo está manejando, cómo se llega al 10 de diciembre en forma ordenada, serena, estable, cosa que va a ser un verdadero desafío. El tema ahora no es la reelección de Macri, porque el tema de la reelección de Macri ya no existe más. El tema es cómo se asegura que este gobierno llegue al 10 de diciembre, cosa que necesitamos en forma, insisto, estable, predecible, previsible y acotada en cuanto a acuerdos que puedan establecerse, que deba establecer, fundamentalmente con el gobierno que venga, que va a ser el de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Alberto Fernández dijo que se terminaba la grieta, y la palabra venganza, que se terminaba ese periodo. ¿Fue un mensaje también, en ese sentido, Nelson, para Mauricio Macri? Sí, por supuesto. Yo creo que ayer Macri cometió un error, de los varios que cometió en el día de ayer, primero con su mal discurso, un discurso de aceptación en donde él echó la culpa a la gente, y segundo, Macri debió haberlo llamado a Alberto Fernández. Porque en ese momento, Guillermo, el de ayer, hubiera sido un llamado hecho desde una actitud de hidalguía, de poder, de decisión, yo lo llamo, para felicitarlo, vamos a seguir, digamos, compitiendo. Hoy ese llamado es de debilidad. Para que vean ustedes la falta de timing, de la apreciación del gobierno, que efectivamente estaba en otro mundo, creía que iba a tener un resultado absolutamente distinto. Así que, sin duda que el presidente es el que tiene la responsabilidad. El presidente, hasta el 10 de diciembre, es Mauricio Macri. Y debemos trabajar para que Mauricio Macri termine la presidencia, transformándose en el primer presidente no peronista que termine la presidencia desde el año 1928. Esto es algo que también le debe interesar a la oposición. Ahora, para esto hay gestos que debe tomar el presidente de la República. La iniciativa es de Macri. Estamos hablando con el doctor Nelson Castro. Quedan 77 días. ¿Cómo se perfilan estos 77 días, Nelson? Bueno, muy difíciles. Hoy, mirá lo que está pasando, Guillermo Morena, ¿no es cierto? Sí, los marcados. Muy difíciles. ¿Por qué? Porque va a ser... ¿Sabés cuál es el problema? Primero, que va a ser muy difícil encontrar noticias económicas buenas. Porque, efectivamente, si ya no lo sabía hasta ayer, con lo que pasó hoy, en donde el gobierno de Macri termina, digamos, tiene su final ya asegurado, va a ser muy difícil que se logre. Entonces, indiscutiblemente, ahí en lo económico vamos a ver qué sucede, cómo se aguanta el dólar, qué impacto tiene la inflación, qué impacto tiene la actividad empresarial. Por eso, yo creo que hay necesidad de que el gobierno esté buscando algún tipo de acuerdo importante con la oposición para generar previsibilidad. Pero eso, el primer paso lo tiene que ver el gobierno. Sí, absolutamente. ¿Vos pensás, Nelson, que las reuniones de hoy apuntan a un cambio de estrategia en la campaña de decir, bueno, vamos a recuperar aquel votante enojado, vamos a darle otras señales, vamos a disculparnos y ver qué es lo que nos quieren pedir? ¿O ya directamente se han bajado los brazos y ya no hay tiempo, digamos, para recuperarse de ese enojo del votante? Bueno, yo te voy a dar dos respuestas. A ver. Lorena, una informativa que tiene que ver con lo que dice la gente alrededor de Vidal y la gente que sigue la campaña alrededor de Macri. Dice, esto es irremontable. Sí. Porque, además, matemáticamente, aún juntando todos los votos de La Habana, de Esper, no sé de quién más, y los que no votaron, efectivamente vamos a tener dificultades para que el gobierno pudiera remontar tres millones de votos. Es imposible. Entonces, esta es la realidad. Ahora, ¿la gente por qué votó? Hay que ver, hay que analizar el contexto de cómo se votó. Lorena, es muy importante. A una sola provincia, junto con la capital, votó a favor de Macri. Exacto. Y después Macri perdió los lugares donde había ganado. Perdió parte del voto rural. Sí, el voto del campo, claro. Y efectivamente ha perdido la clase media. Obviamente, el voto rural no ha sido uniforme. Votó el productor, pudo haber votado por Macri. El empleado, el trabajador y demás. Esa gente no votó por Macri. Entonces, hay una, digamos, yo diría una extensión, es un voto muy extendido, sin duda, de clase media, que se agregó a la clase baja, que ya no lo quería a Macri, que no va a tener soluciones en los próximos meses concretos. Y esto es un dato para tener muy en cuenta. Después hay otro tema muy claro, Lorena. Desde un punto de vista del planteo de la elección, Frente para Todos, esta vez estuvo astuta. Cristina aprendió la elección del 2015, del 2017, cuando no quiso la entrada con Randazzo y perdió. Se dio cuenta que ella sola no podía ganar. Exacto. Lo llamó Alberto Fernández, y Alberto Fernández produjo dos hechos, Lorena. Primero, atrajo a los gobernadores peronistas que no estaban con Cristina, y lo atrajo a Massa. Massa le sumó 10 puntos a la candidatura concretamente. Y esto le permitió dar vuelta el resultado. Así que, es tan claro lo que hizo el Frente de Todos, que desde el punto de vista de la astucia, ha sido claramente superior a la que ha tenido el gobierno. Por eso es muy difícil que levante esta elección. El presidente Mauricio Macri no es afecto a los cambios de gabinete, pero es posible que estén explorando ahora un cambio de nombres puestos. Mirá, Guillermo, el tema es, ¿qué nombres? Que, por supuesto, Macri tiene un muy mal ministro de Hacienda, lo digo porque lo hemos dicho desde el principio. Sí, sí, sí. Tiene un jefe de gabinete como Marcos Peña, que ha demostrado ser un hombre que ama hablar con su espejo. Sí. ¿Es cierto? Sí. Digamos, ha expulsado a gente como Emilio Monzó. Sí. Ha demirituado a gente como Rogelio Frigerio. ¿Quién va a ir ahora a tomar esos cargos de importancia? Además, con un gobierno que se va, sabiendo que tiene ya tres meses. Primer punto. Segundo, hacer qué. Por eso claramente hay necesidad de oxígeno en un gabinete. Ahora, ¿a qué fines? ¿Y quién va a querer ir ahí? ¿Quién quiere ir con un gobierno que se termina en cuatro meses? Y que tiene un poder limitado que, por supuesto, si hay que cambiar el gabinete, hay que cambiar a alguien que tenga capacidad de diálogo con Alberto Fernández y demás para establecer tareas en conjunto lo más rápidamente posible. ¿No es cierto? Es decir, es un cambio copernicano de lo que ha representado el gobierno que, ¿te acuerdas que lo dijimos varias veces, Lorena, contigo, también con Guillermo? Es un gobierno que habla enunciativamente del diálogo, pero que nunca dialogó con nadie. Porque dialogar significa escuchar al otro. Sí. Y atender en política. Si yo te llamo a dialogar, Lorena, es para que me traigas alguna idea y en algún momento date la razón. Mira, Chochi decía una frase famosa. Decía, la democracia es, al menos una vez, decirle al otro que tiene razón y hacer lo que dice el otro. Claro. Cosa que el gobierno nunca hizo. Por ende, ahora necesita alguien que tenga esa capacidad de darle a Alberto Fernández y decir, mire, usted va a ser el próximo presidente, vamos a ver cómo en conjunto trabajamos con las pocas variantes que tengamos para darle a esto previsibilidad, efectivamente, que lleguemos nosotros bien al 10 de diciembre y que la gente no sufra. Claro, absolutamente. Bueno, pareciera que la que está un poco más a tono con esta mirada es María Eugenia Vidal, que, bueno, vamos a ver, ¿no? Si sigue, digamos... Está furiosa. Claro, ahí está. Bueno, ¿vos sabés cómo son las horas, dio estas horas de Vidal, Lorena? Yo te las puedo contar perfectamente. Dale. Bueno, han sido horas de furia, de mucho enojo, de mucha tristeza y de una bronca contenida. Claro. Porque ella es, digamos, el reproche es muy fuerte, creo que ayer lo conversamos algo con vos, Lorena, de gente que se sintió, que ella sintió que no estaba apoyada, sintió que Marcos Peña la habían inguneado, que Durán Barba la habían inguneado con el tema del desdoblamiento, que hubiera sido, hoy es contrafáctico decirlo, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero además sintió fundamentalmente que pasaba esto, que no se la escuchaba realmente en la realidad que ella tenía. Porque además, María Eugenia Vidal tenía conciencia clara de que el tema económico era un tema clave, que pesaba por decir, María Eugenia Vidal tiene un ministro de Economía muy bueno, que es Hernán Nacunza, que es un hombre con muy buena gestión, y todos tenían en claro lo que estaba pasando en cuanto al empobrecimiento en las zonas industriales, del conurbano y demás. Y veían cómo efectivamente se topaban contra un duhovne que pensaba en los mercados. Acordate aquella reunión de septiembre tumultuosa del año pasado, allí en Olivos, en donde María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta pidieron por el alejamiento de Peña y también de duhovne, cosa a lo cual Macri se negó. Por eso, estas son las horas que hay en lo de María Eugenia Vidal hay un término que se utiliza en estas horas. Sí. Que es, esta es una ventaja irremontable. Te doy la palabra que he escuchado. Irremontable. Ahora, Nelson, las expresiones de Alberto Fernández en el sentido de que se terminaba la grieta y la venganza, ¿hasta qué punto es aceptable, creíble, se verá en hechos? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mira, esto voy a decirlo porque se lo dije a él. Bueno, si Alberto Fernández, o quien gobernara en la Argentina, va a ser Alberto Fernández, no soluciona el problema de la grieta, su gobierno fracasará. Lo repito, Guillermo, hoy, 12 de agosto. Si Alberto Fernández gobierna el país, que lo va a gobernar porque va a ganar la elección, salvo que ocurriera algo que hoy no está en los cálculos de nadie, no soluciona la grieta, va a fracasar. Y voy a explicar por qué va a fracasar. Porque no va a venir ninguna de las inversiones que la Argentina necesita para crear trabajo. Hoy están huyendo los mercados de la Argentina. Si la Argentina no viene a invertir, está claro que no vinieron con Macri, no viene a invertir, ¿por qué? Porque la Argentina es un país de imprevisibilidad absoluta, en donde viene uno y dice que va para Ushuaia y viene otro que va para Salta. Chile, Chile, en el censo del último año, Lorena y Guillermo, registra la apertura de 50 empresas por mes. 50 empresas por mes. La Argentina, bueno, registra la destrucción de empresas. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Esto lo hablo con analistas, como lo hablan muchos. Si la Argentina no tiene previsibilidad, previsibilidad política, que haya cosas que no cambian, gobierne quien gobernar, las inversiones no vienen. Y sin inversiones no va a haber trabajo, ni va a haber posibilidad de enfrentar este drama del 35% de pobreza, este drama de la Argentina, que Cristina dejó y que Macri ahondó. Entonces, hasta por una cuestión de inteligencia política, yo creo que Alberto Fernández deberá entender que no tiene futuro de éxito su gobierno, como ningún gobierno en la Argentina, si no genera los consensos que hagan que la Argentina sea un país atractivo para las inversiones. Esto es simple, claro y evidente. Ninguno va a venir a un país en donde el nivel de conflictividad sea el que hoy tiene una dirigencia política que no tiene capacidad de acuerdo en nada. Esto es clarísimo, contundente y evidente. Si él lo entiende, no sé, por eso digo, esto que él dice en las palabras tiene un sustento además de hecho para que pueda ser viable un gobierno muy difícil. Sí. Bueno, hablando de la convergencia política, acá tomé nota, ¿no? Porque es tanta, digamos, la magnitud del impacto de lo que fue esta elección para el oficialismo que estamos tal vez perdiendo de vista, lo estamos dejando para después. Lo que sería un futuro gobierno de Alberto Fernández o avanzar en un equipo de trabajo. Ayer los veíamos en el escenario y yo decía ah, está Pino Solanas, ah, Vicky Donda, ah, Masa, ah, pero también está Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, y a su vez está la Cámpora. Por lo cual, ¿cómo hará Alberto Fernández para unir todas estas miradas diferentes que convergieron en un antimacrismo, digamos, o antioficialismo? Bueno, acá hay un punto muy importante, Lorena, porque hay que hacer una evaluación de los hechos. Este tema que vos planteás, si Alberto Fernández va a ser un títer o no, ¿no es cierto? Quiero decir que el resultado de ayer le da un poder a Alberto Fernández, porque con Cristina estaban en 35. Claro. Alberto Fernández hizo lo suficiente para llevar esto a 47. 12 más, sí. Eso es de él. Claro. Masa es de Alberto Fernández. Claro. Los gobernadores peronistas son de Alberto Fernández. Entonces, Alberto Fernández ha construido un espacio de poder importante. Esto lo quiero marcar. Los resultados de ayer dan razón a su estrategia y efectivamente le dio la suma que Cristina no tenía. Por lo tanto, Alberto Fernández, que es un hombre de carácter, no es un títere, digamos, va a gobernar, va a ser el que gobierne. Alberto Fernández fue el que renunció con Cristina. Se fue. Claro. ¿Cierto? Así que eso es para marcarlo. Y tiene un poder propio, porque su estrategia le sumó los votos que Cristina no tenía. Por ende, Alberto Fernández va a ser el que va a delinear todo el área económica. Está con Nielsen, con Culfas, y además es la gente que lo va a acompañar. Está claro y él eso lo tiene bien incorporado. Por supuesto que hay dudas, qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, esa imprudente declaración de Kicillof, que dijo el otro día, está en nuestro espacio y no compartimos nada, eso lo va a tener que manejar. Pero quiero decir esto también, digamos, desde ayer, Alberto Fernández tiene un poder político propio, porque él fue el que le terminó, lo que Cristina le pidió y buscó, él lo logró, y eso es de él, no es de Cristina. Ahora, Alberto Fernández, por el momento, que está en su casa, no ha dado señales, si va a hablar, a qué hora va a hablar, como estará esperando el mensaje de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, en todo caso, los mercados están muy expectantes para ver qué dice el ahora candidato a presidente por el frente de todos. Es que por supuesto, digamos, su estrategia ahora se aclara, él ahora tiene que dejar que hable Macri, porque la pelota está en la cancha de Macri. Digamos, esto es lo que Macri, digamos, se da cuenta que tiene, pero lo que ocurre es que Macri debería entender que tiene un jugador en frente ahora, que es el poder que viene. Pero esto lo tiene que hacer Macri, no lo puede hacer, Alberto Fernández no puede decir, estoy esperando que me llame Macri. Esto lo tiene que hacer Macri. Creo que sí, y sería un acto de... Hoy, en la declaración que dijo, dijo una cosa cierta, dijo, los mercados reaccionan así porque se han sentido estafados. Hay que analizar muy bien cuando se analice la historia de esta elección, Lorena y Guillermón, lo que pasó el viernes. El viernes hubo una operación, una operación que, que en el mundo económico, me estaban comentando hace un rato, está teniendo mucho pase de factura, porque eso costó mucha plata. Digamos, alguien hizo un negocio muy importante con lo que pasó el viernes pasado, ustedes se acuerdan, con esa encuesta que circuló, que decía que Macri ganaba, que era lo que decía también Durán Barba, realmente, ¿no? Entonces digo, eso costó mucha plata y esa es una de las operaciones que además va a haber que estudiar porque además generó algunos títulos, los mercados votan, que debería ser una gran enseñanza para los que hacen esas cosas, porque los mercados votan de una manera y la gente a veces vota de otra manera. Exacto. ¿No es cierto? La gente tiene idiosincrasia propia. Así que, ¿qué te estoy diciendo con esto? El que tiene ahora la responsabilidad es Macri, claramente, y por supuesto será el... Porque además, ¿sabés cuál es el problema además que se plantea? Sí. Lorena y Guillermo, que hay un problema agregado muy importante que debería analizarse de cara al futuro. ¿Te acuerdas también que ayer nosotros, Lorena, dijimos cuando tuve el gusto de compartir con ustedes un poco la transmisión a la tarde, que las pasos así como están no sirven para nada? ¿Te acuerdas que lo dijimos? Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, fíjate vos ahora, uno a veces, no, no, esta no es una exhibición de vanidades, no quiere ser premonitorio. Acá se genera un problema enorme. ¿Por qué? Porque no hay nadie electo. Claro. Fernández es el candidato electo, no es el presidente electo. Sí, tal cual. Por lo tanto, ni siquiera se podría hacer una transición formal. Es decir, bueno, el presidente con el presidente electo. Tenemos ahí un vacío riesgosísimo porque no hay nadie. No hay nadie. El único que tiene el poder, hay un virtual candidato electo, pero no hay un candidato electo, hay un candidato nada más. Exacto. Entonces, fíjate vos lo complejo que se hace esto, porque si hubiera un presidente electo, el presidente electo ya tiene un poder inmanente para decir, bueno, ya yo me pongo a conversar formalmente. ¿Por qué? Porque se organiza una transición. Exacto. Hagamos esto y más. Pero ahora, como no lo hay, ni se puede organizar eso formalmente. Se dan cuenta del engorro institucional que genera esto, ¿no? Ahora, para quienes hayan votado a una u otra opción, ¿no?, de las que había, surge la pregunta y tal vez volvamos a algo que ya has dicho, pero lo que, la pregunta que subsace en distintas partes que nos está llegando es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi bolsillo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi vecindario? ¿Con mi provincia? Tal vez, vayas a decir algo que ya has dicho, pero, ante la pregunta, ¿y ahora qué? De la persona que no tiene ni una adhesión completa a un lado, al otro. No, no, no. Incluso cosas que comenzaron a funcionar, ¿y ahora qué con el INDEC? ¿Y ahora qué con la lucha contra el narcotráfico? ¿Y ahora qué con políticas de Estado que funcionaron? Mira, bueno, hay varias cosas. El IAORA qué, está muy buena la pregunta, voy a tratar de ir de menor a mayor. El IAORA qué de la economía, lamentablemente, no es bueno, porque lo que hay es incertidumbre. Fíjate, pero además no lo dije yo, lo dijo ayer Peña, ¿te acordás? De una manera excesivamente imprudente, porque hizo como una apología de la incertidumbre, ¿no es cierto? De la cual casi se solazaba. Como si el gobierno no tuviera nada que ver con la incertidumbre. Claro, claro. Porque la incertidumbre, ¿por qué sale? ¿Por qué pierde el gobierno? ¿Por qué? Porque fue malo para mucha gente, digamos. Sí. Este es el tema que al gobierno le falta asumir. El gobierno se coloca como víctima de un resultado. y el gobierno es causante de un resultado. Así que hay una incertidumbre que la vamos a sufrir todos. Hoy el dólar a 60 pesos, 58 pesos, Lorena, Guillermo, nos afecta a todos en nuestro bolsillo. Totalmente. Porque las cosas suben en la Argentina. ¿No es cierto? Primer punto. Segundo punto. ¿Qué va a pasar con las causas judiciales? Alguna vez, tal vez, lo hablamos con vos, Lorena y Guillermo, uno estaba teniendo y me acuerdo que alguna vez algún televidente en los tuites se reía, y decía, pero Nelson, eso no va a ocurrir nunca. ¿Te acuerdas que alguna vez el año pasado planteamos y si gana Cristina? ¿Te acordás, no? Sí, sí. Realmente, bueno, ganó. Por lo tanto, olvídense de Cristina Presa, olvídense de las causas judiciales de Cristina, que irán, no sé si irán a un cajón, pero van a tener la velocidad de la tortuga. ¿Sí? Así que con todas esas causas, este no va a pasar. ¿Qué va a pasar con alguno de los detenidos? Estas son las otras preguntas. ¿No es cierto? Nadie lo sabe. Judicialmente, esas causas no van a progresar. ¿Correcto? Y si progresan, desde ya les digo que si hubiera alguna condena, la Corte Suprema la va a anular. Cristina no va a ir presa. Esto está claro y es otra de las consecuencias que tiene esta, digamos, esta elección y este resultado electoral. ¿Qué pasará con Vudú, De Ville y demás? No creo que haya mucho alaraca sobre esto porque hay que condenar. Pero sobre Cristina, Cristina Presa no va a ir y las causas van a ir al cajón o a la lentitud de la tortuga. Esto está clarísimo. ¿Qué pasará con el INDEC? ¿Qué pasará con esto? Eso no lo sabemos porque, por supuesto, esas son una de las incógnitas que esperamos que resuelva Alberto Fernández en, digamos, conjunción con lo que ha dicho. No grieta, no esto, no lo otro. Sería algo muy bueno para decir que él le diga si yo gano el director de mi INDEC se la todesca. Claro. Serían signos realmente muy buenos. Pero eso no lo sabemos. Son incógnitas que no podemos responder en este momento.